Un horario cada día más temprano estamos aquí en FMV, estamos con el ingeniero Miguel Ángel Regis. Bueno, él está acostumbrado a estas horas, una cierta hora temprano. Buen día, ingeniero. Buen día, buen día a todos. Sí, acá estamos con Pablo Londra, ingeniero. ¿Qué le parece que está escuchando? Sí, muy bueno. Está de Córdoba. Ah, sí. Sí, es de Córdoba. Yo no lo conocía, pero está muy bueno. Ha sido, bueno, es una revelación de la música. Sí, sí. Así que, bueno, un joven de Córdoba. Muy bien. Bueno, hermoso día, un día lindo, un día perdido al campo. Sí, sí, sí. Sí, viste que la jornada siempre comienza así, muy temprano, porque, bueno, es cuando se puede andar, cuando se puede hacer. Sí. Después en la tarde es un poco más difícil. Es decir, aparte, muchas de las actividades son de, te requieren estar a la mañana temprano en todas las cosas, ya sea en la parte agrícola como la parte ganadera, donde se hace la mayor actividad. En verano, la mayor actividad se hace por la mañana. Para comenzar a hacer, digamos, todas las actividades que después vienen. En horarios compatibles, viste, con el clima, ¿no? Bien. ¿A qué hora se están trabajando los tambos? ¿A qué hora se está...? No, el ordeño en los tambos es variable, porque, bueno, salimos ya de la vieja, el viejo sistema ese famoso de las doce de la noche, o la una de la mañana y una de la tarde. Eso, sí. Yo me había quedado allá, o dos de la mañana y dos de la tarde. Sí, dos de la mañana, dos de la tarde. Ese horario, en definitiva, estaba puesto por las fábricas que recibían la leche. ¡Ah! Si vos te imaginás, siempre terminaban ellos a un horario en que después la podían elaborar, porque no había cadena de frío. Entonces había que entregarlas muy temprano, muy temprano en la mañana, se hacía recorrido, llegaba a fábrica, y luego la de la tarde, en algunas empresas elaboraban, y las que no tenían frío, y otras se enfriaban y elaboraban a la mañana siguiente. Pero, claro, había que sacar la leche porque era perecedera. A partir de la avenida de los tanques de frío, que esto ocurrió en los años 90, se generalizó el uso del frío en todos los tambos, a partir de ese momento ya se independizó el horario de la entrega. O sea, la entrega se pauta con la empresa, pero al mismo tiempo el tambero tiene libertad, o sea, en el tambo se tiene libertad de elegir el horario. Elegir el horario, ¿qué implica? Implica compatibilizar la mejor hora del tambero con la mejor hora de la vaca. Claro, sí. También, claro. Hay que, también otro factor. Sí, seguro. Nunca es solo la vaca. Claro. Sí. Sí, porque evidentemente cuando estamos en tiempos de este verano, donde la vaca, nuestra vaca es de un clima templado frío, lo decíamos vez pasada. 25 grados, dice que estaba óptima. Sí, es que de 25 para abajo. Claro. Sí. De 25 para abajo. Aguantabas, digamos, hasta 25. Claro, cuando ella llega a 25 grados y 70% de humedad, ya entra en estrés térmico. Ah. Entonces, evidentemente que es muy fácil que ella esté en estrés y entonces hay que respetar qué ocurre en ese momento. Cuando la vaca entra en estrés, reduce el consumo. Lo primero que se produce, porque la vaca tiene un sistema de transpiración muy incompleto, no, tiene que hacer jadeo, jadea. La vaca. La gente la ve con las, me dice, están las vacas con la lengua afuera, realmente están jadeando, parecen un perro cansado. Bien. Claro, es una forma de eliminar calor y realmente la vaca deprime el consumo. Ese es el primer efecto que produce calor. O sea, no come. No come. No come. Y eso produce una caída, esa caída de consumo, una caída de producción. Bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? A ver, recordamos de pasada que hablábamos de las sombras, de ventiladores en los tambos, aspersores. Pero a su vez también compatibilizar que el horario en que la vaca pueda comer, es decir, siempre durante el día hay un periodo de recuperación de la temperatura, que es durante la noche, tardecita, noche y mañana temprano. Ese horario debemos reservárselo religiosamente para que ella pueda comer. Bien. Cuando recupera la temperatura, es claro, porque si no, no va a comer. Sí, no, no va a comer. Tiene calor, no come. 20 grados tenemos ahora. 20 grados. Sí. Claro. Ahora está ideal. O sea, que la vaca pasó una noche ideal, que tuvo que comer y tiene que comer ahora. Ahora va a comer hasta las 9, 8 y media, 9. Luego puede ser ordeñada, puede ser puesta a la sombra y demás, porque realmente no va a poder comer. O sea, que se va a estar ordeñando más tarde. Sí, claro. Claro. Entonces los horarios generalmente son 7, 8, 9, 7, 8, 9, que no son tan malos para el personal, al contrario, porque también les permite a los chicos por ahí salir, no tener que volver tan temprano. Claro. O sea, porque salen luego del ordeño. Antes los chicos salían y tenían que regresar a ordeñar. Claro, sí, es verdad. Es una tarea, claro. Y bueno, ahora pueden ordeñar tranquilos, porque total, todo comienza muy tarde y después están libres para salir, para andar. O sea que es bastante compatible una cosa con la otra. Bien. Bueno, la actividad del tambero comenzaría más o menos a las 6, ¿no? Algunos a las 6, entre las 6 y las 8 son los horarios normales hoy de ordeño. Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que entonces de esa manera, yo prefiero en verano más a las 8, porque la vaca tuvo oportunidad de todo el amanecer, los picos de consumo se dan al amanecer y al anochecer, que aparte se produce una recuperación de temperatura y la vaca logra los picos de consumo. Y durante la noche se le puede dar silajes concentrados y demás, y entonces la vaca puede tener posibilidad de recuperarse dentro del piquete. O alguna gente utiliza pastoreo nocturno, que también es una posibilidad. Ah, también lo usan. O sea, cuando hace calor ahora en verano, en el día la vaca no come. Hay que invertirlo todo. Hay que utilizar toda la noche y ella después durante el día... Está en medio como consuelo. ...le puede ser ordeñada y sí, sí, hace la fiesta. ¿Hace como hacemos nosotros? Sí, hace la fiesta, una fiesta larga. Claro. Y a la sombra, porque, bueno, y agua, y agua, sombra. Bien. Y hasta que cambie las condiciones. Ah, bueno. A las vacas realmente no les debe gustar nada el verano. No, no, no. Es una cosa, sufrimiento. No, no, y se nota, se nota, notamos como ya luego de esta semana pasada que fue fatal, con 30 y pico de helados, y sobre todo muy alta humedad, han perdido 30, 40 kilitos cada una. ¡Uh, qué daño! Sí, se nota, se nota. Y claro, cuando restringe el consumo, el mecanismo no es automático. El mecanismo trata de movilizar reservas para seguir produciendo leche. Claro. Hasta que luego se detiene, o sea que entonces hay una pérdida de estado y también acompañado de una alta pérdida de producción. Bien. Bueno, muy bien. ¿Y se realiza el ordeño dos veces al día o más? Mira, en las situaciones que estamos nosotros normalmente, las situaciones de los tambos de Argentina mayoritariamente son dos veces al día, si bien hay tambos de alta producción de tres ordeños. Ah, tres ordeños. El tercer ordeño se justifica desde el punto de vista de que hay un incremento de producción del orden del 10, de entre el 7 y el 12% medido científicamente. que se debe a que vos estás evacuando más rápido la glándula mamaria y permitís una mayor tasa de secreción. La secreción es la, digamos, la tasa de elaboración de la leche. Claro. Entonces, con una evacuación más frecuente. ¿Por qué? Porque cuando hay muy altas producciones, el intervalo de 12 horas es como que en las últimas horas la tasa de secreción de leche se deprime por la presión intramamaria. Claro, porque tiene leche. Claro. La glándula llena de leche, la presión intramamaria va dependiendo de la tasa de secreción. Si hacemos tres ordeños, aumentamos alrededor de un 10% la producción. Un 10% más. Claro. Tropezamos con que es un ordeño más desde el punto de vista de mano de obra, desde el punto de vista de gente y a veces ese 10% no termina siendo rentable para, digamos, algún incremento en el 50% más de uso de mano de obra. Bien. Porque de hacerlo dos, pasamos a hacerlo tres. Claro. Hay que ver si el 10%, depende de lo que vos tengas, lo que significa el 10% pagar el otro ordeño. Fundamentalmente por eso entran los sistemas grandes, donde se sacan muchos litros con sistemas con turnos rotativos y generalmente que están a sueldo, ¿no es cierto?, y con turnos. Entonces de esa manera un turno más entra bastante mejor dentro de muchos litros, se diluye muchos litros y es factible. En nuestros sistemas, basados muchos en porcentaje, no es tan fácil acomodar. Ah, en los sistemas grandes es por sueldo. En los sistemas grandes el TAMO se transforma como una fábrica. Como una fábrica, claro. Son turnos de ordeñadores, un coordinador, un grupo que insemina, las tareas bien divididas. ¿Hay acá en la zona? ¿Tenemos? Hay algunos sistemas, hay algunos sistemas que están así, ¿sí? Sí, 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 en Carlos Peregrini tenemos, por aquí también hay algunos que están bastante bien organizados de esa forma. Y se van, todo sistema grande que esté ordeñando alrededor de mil vacas, le permite tener un esquema de eso, ¿no es cierto? Ocho, setecientas, ochocientas vacas. Bien. Ya cuando están en las cuatrocientas vacas necesitas un nivel de organización de gente bastante, bastante bueno. Claro. Es decir, porque quien hace guachera, hace guachera, quien atiende el preparto, atiende el preparto. Está como especializado. Claro, y quien ordeña es ordeña, ¿no? Bien. Y dentro del grupo ordeño también está quien despunta dentro de cada grupo. O sea, despuntar, le damos nosotros sacar los primeros chorros para identificar mastitis. Entonces, saben quién está para hacer un tratamiento temprano de mastitis, y aparte para sacar la parte más contaminada de cuando va a comenzar el ordeño. Ah, qué bárbaro, ¿no? Hay gente que tiene un conocimiento... Sí, sí, se requiere un aprendizaje, se requiere enseñarle, y es un aprendizaje constante. Constante, porque constantemente hay que reentrenarlos, constantemente hay que reentusiasmarlos. Bueno, porque es un trabajo de rutina y como tal tiende a... En Argentina las rutinas se tienden a abandonar. O sea, que no somos amantes de la rutina. No somos, ¿no? No, entonces es como que tenemos que constantemente... Ah, es recambio. Reflotarlas. Hay como, también. Y aparte hay recambio de gente, que siempre hay que entrenarla y todo, ¿no? Esta gente que ha venido acá, que bueno, que vino sobre todo al norte de Santa Fe, ¿no? Sí. ¿Es gente que sabía de tambo? No. No, no sabía nada. No. ¿Nada? No, sabía... Generalmente el que viene acá sabe de vacas. O sea, porque realmente el otro emigra del norte de Santa Fe a la ciudad, ¿no? A Buenos Aires, más. También tenemos algunos que fueron para allá y bueno, y luego han retornado y terminaron los tambos. Pero generalmente saben de vacas. O sea, pero vaquitas de cría. ¿Otro tipo de vacas? Otro tipo de vacas. Entonces, la rutina del tambo la aprenden toda acá. Sí. Y bueno, tenemos de todo tipo, pero tenemos gente que ha venido, se ha establecido y han sido muy buenos tamberos. Sí. ¿Sigue siendo la familia? ¿Trabajando? O ya, o más juntos ahora veo, ¿no? Hoy ya, hoy es un elemento. Hoy, por eso que decíamos recién, hay tambos de operarios. En realidad, cuando se hace grande, ya no hay forma que no sea de operarios. Y ya cuando son medianos, generalmente se sigue con el sistema este de tambero asociado, que se llama ahora, que antes era el tambero mediero porque era la mitad, hoy es un porcentaje. Pero ese tambero no tiene el número de gente para trabajar. Entonces, trae, contrata a su propia gente. Y es bastante problemático porque él está fijo, pero los empleados rotan, 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 rotan. Y tenés dentro del establecimiento personal que es manejado por otra persona. Ah, sí. Y contratado por otra persona. Del cual terminás siendo responsable. Claro, seguro. Entonces, desde el punto de vista legal es bastante complicado eso. Entonces, por eso que la tendencia es que la gente tiende a hacer el manejo de todo el personal, ¿no es cierto? Entonces, de ahí a que se vaya a grupos. Es decir, ese peón famoso que trae el otro también. A lo mejor vienen él, la mujer y un hijo, pero necesitan dos peoncitos. Y esos peoncitos los pone él y los saca él. Y que son constantemente cambiantes. Entonces, la tendencia hoy es a que directamente armes tu propio grupo de gente y sean dependientes directos de la empresa o del propietario. Del propietario, claro. Sí, sí, sin esta persona en el medio ahí, claro. Sí, es que se tiende a ir sola porque ya las familias grandes y esa historia que teníamos que cuando yo era chico, eso ya ha pasado, ¿no? Ya no está más. No está más en ningún lado. No está más en ningún lado. No está más acá tampoco. Sí, sí, es verdad. Sí, vivía en familia grande. Sí, y después hay una cosa que ocurre, que también ocurre a nivel de productores. Es que cuando está el padre con los hijos, vienen todos a ordeñar y cuando son chiquitos, primero por empezar, está prohibido que participen de esas tareas menores de 16 años. Y lo pueden hacer de los 16 años en adelante con el consentimiento expreso del padre. ¿No es cierto? Y cuando ya se encuentran en esa edad, si vos pensás, ya están en la edad de salir o de comprarse la motito o esto o aquello, y por ahí a veces es como que no comprenden de que el lene se hace grande y el ingreso no se acomoda un poco. Entonces por ahí el chico ve expectativas mejor en otro lado y se muda. Y así estamos cambiando mano de obra familiar por empleados, que es lo que generalmente ocurre también en el campo. Y bueno, esos fenómenos hacen de que toda la parte de mano de obra esté bastante en constante movilidad y que hay que capacitarlas constantemente. Mucha capacitación. Sí, había un curso que, no me acuerdo que lo hacía, que era de tambero. De tambero. Sí. ¿Lo hacía el INTA? Sí, el INTA tenía, hubo distintos, mirá, las famosas escuelas de tamberos. Escuela de tamberos, sí. Escuela de tamberos. Eso viene de un modelo que teníamos, que el INTA importó, nosotros lo detectamos en Wageningen, Holanda. Holanda tiene una escuela de tamberos, o sea, por supuesto, es un nivel que comienza en un terciario, termina en un nivel universitario, porque forman realmente desde tamberos hasta profesionales de la producción de leche. Así que entonces, nosotros, toda esa etapa fue tomada y acá, bueno, fue aterrizada a un sistema compatible, al de Argentina. Entonces, por ejemplo, en Zapereira, yo me acuerdo que cuando estaba en el INTA Rafaela, pusimos en el agrotécnico de Zapereira la primera escuela por parte de INTA, te estoy hablando de 30 años atrás. Ah, muy bien. En un secundario. En un secundario que, como usaba parte del internado, porque también, en ese caso, los chicos venían, era un sistema de capacitación de servicio, o sea, una clase teórica y la tarea de ordeño. Bueno, o sea, Zapereira tenía su tambo, entonces, los chicos venían dos días, después se iban, volvían a venir dos días la otra semana para que fuera compatible con la actividad, y entonces iban recibiendo la capacitación de distintas áreas. ¡Qué linda esa! El ordeño, una vez era, bueno, Bocio, cuando la fábrica ordeñadora, que luego se vendió, que era la fábrica más importante que tenía el país, que luego se vendió al Falaval, de acá del Trébol, también tuvo en su propio campo una escuela de tamberos. Creo que es algo que debemos revalidar, volver a tomarlo. ¡Qué bueno eso sería también, cuando hacen las capacitaciones! Es muy bueno. Porque uno siempre piensa como en la ciudad, y se olvida del campo. No, y la rutina, lo peor a veces que lo cometemos nosotros, los profesionales, en la urgencia nos olvidamos de enseñar, damos órdenes, y ahí es cuando se acaba todo. No te entienden, claro, pobre también. ¿Eh? Dan órdenes y no te entienden. Hace esto, hace esto, eso lo que no saben. Sí, mira. Y me habrá entendido. Sí, es verdad eso, qué bárbaro. Bueno, ingeniero, vamos a ir cerrando, ya ha llegado Cecilia, tiene un entrevistado, agente de la Fiscalía, durante la mañana de hoy. Bueno, estamos pasando esta situación aquí en las variedades con Pau, ni no solo con Pau, ni con otras empresas, y se habla mucho de la cosecha. Sí. Es como que estamos, santa cosecha. Vamos a tener una muy buena cosecha de no ocurrir nada, porque a pesar de lo que por ahí se pueda comentar, pues generalmente se dice, bueno, no, pero hubo inundación, hubo... Sí. No, no, las inundaciones están concentradas. Siempre cuando hay un clima favorable, lo que hace la inundación es mucho, individualmente, le hace mucho daño. Pero, a nivel general, es mucho menor y es rápidamente compensado por el incremento de rendimiento del resto. Bien, de toda la producción. O sea, estamos en víspera, incluso este año, si vos ves nuestra pampa húmeda, parece hílino en Estados Unidos, porque la mejora en las condiciones del precio del maíz ha hecho que la gente sembrara muchísimo maíz. Hay un cosechón de maíz, 45 millones de toneladas, es realmente un 50% más que lo normal. Hay una súper cosecha. Con un Brasil que está en sequía. Ah, bien. O sea que lo vamos a poder aprovechar. Bien, vamos, sigamos. Lo vamos a poder aprovechar. Lo importante es que se deje de especular con la situación electoral que la gente venda, porque la gente va a vender, porque tiene urgencias, tiene todo, y cuando se producen las ventas también se producen las compras. La gente no ha comprado el año pasado porque ha sido un año muy cruel, muy cruel. Trataron de cerrar el último número. Pero yo creo que sí, que la situación se revierte. A pesar de que los economistas estos que siguen, vendedores de ilusiones, que siguen por ahí dando vuelta, dándonos charlas y diciéndonos qué hay que hacer, que yo digo que son vendedores de ilusiones porque muchas veces no se cumple nada, pero bueno, dicen no, 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 porque tenga cuidado que después viene un año y toca, que después que el dólar se puede ir, que entonces guarden todo en la bolsa. Yo creo que la gente no va a hacer eso, va a estar con prudencia, pero va a ir vendiendo, todo el mundo necesita pagar sus... La gente va a vender y va a invertir. Y va a invertir. Bien, ahí está. Bueno. Yo pienso que sí, el productor siempre fue así. Nunca se lleva nada, lo deja todo metido en fierro. Nosotros vamos, esta mañana voy a retirar una máquina de la sociedad de picado fino, que ha llegado a Zacantas, es una sociedad que tenemos, de S.A. que se dedica al trabajo de picado, es una John Deere. Vale 780 mil dólares, de los cuales generás una deuda para 5 años en dólares. O sea que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Para pagar. Pero... Decime, y lo invertimos. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Fijate qué otro sector hace eso. O cuántos sectores hacen eso. Sí. No, no, creo que sí, viste, no podemos evaluar a la gente por el año que ha tenido, porque el año que ha tenido ha sido muy cruel, ¿no? Pero ahora la cosa está cambiando. Muy bien. Bueno, gracias, ingeniero. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos el cambio, nosotros estamos muy cerca del motor. En la ciudad se está más lejos, viste. Entonces, cuando nosotros vemos el cambio, luego demora unos meses en llegar a la ciudad. A las ciudades, sí, sí, sí. Claro. Pero, sí, estamos medio preocupados por el tema de PAUNI, pero que se reactive lo más rápido. Bueno, depende de ese sector. Sí. Pero yo creo que el sector está dando señales mejores. Todo dependerá de que la economía se estabilice y no entre en el ritmo que estuvo el año pasado, en que sí, realmente, además de la sequía, el constante cambio, el movimiento del tipo de cambio, no permitió que se hiciera nada, ¿no? Claro, también. Yo creo que esas condiciones. Deseo que nos vaya bien, porque es lo que necesitamos. Todos, todos, todos. Sí, sí, sí. Bueno, ingeniero, muchas gracias, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias.